ok este es el vídeo número 263 del curso de fleta hemos llegado al final de el recorrido de la documentación de este framework de creación de interfaces de usuario flet para el lenguaje de programación python futuramente se proveerá soporte para otros lenguajes de programación como si char go entre otros en este curso hicimos un recorrido por las diferentes secciones de la documentación aprendimos aquí en la guía de python cómo empezar cómo obtener datos del usuario trabajar con atajos de teclado mostrar información en listas extensas o dicho de otra manera mostrar datos en listas datos que pueden ser cientos miles las operaciones de arrastrar y soltar la navegación y el routing que es un esquema para transitar entre diferentes pantallas aprendimos acerca de la selección de archivos y su vida de archivos animaciones autenticación almacenamiento del lado del cliente almacenamiento en sesión encriptación de datos sensibles el esquema publicador subscriptor controles de usuario referencias a controles accesibilidad app asincrónica aplicaciones asincrónicas soporte para móvil carga en caliente empaquetamiento de una aplicación de escritorio también es posible publicar una aplicación estática por ejemplo en repel punto it para aplicaciones más dinámicas que requieran acceso a datos ahí digamos conexión a una base de datos entonces es mejor utilizar fly punto i o también vimos cómo desplegar una aplicación web vimos diferentes tutoriales ustedes podían trabajar con el juego de solitario y la aplicación de chat vale entonces es básicamente lo que hemos aprendido en este curso mi recomendación para dominar aún más este framework es la realización de aplicaciones de escritorio o web utilizando los diferentes recursos que provee el framework como tal listo continuaremos en el siguiente vídeo en donde haremos un breve recorrido por el repositorio ya para cerrar este curso y